Felicidades, Felicidades, Felicidades Anos en este día Felicidades, Felicidades, Que tengas vida Toda la vida, venimos juntos, Para el reino, y Mariela Con el reino, con el reino, Con el reino, Con el reino, con el reino Con el reino, con el reino, Con el reino, con el reino Felicidades, 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 Felicidades Felicidades, Felicidades, Toda la vida Yo soy libre, 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 yo soy libre ¡Solidio! 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 ¡Solidio!